El Motorola Edge 50 Pro ha salido recientemente al mercado y ha salido con unas características muy interesantes Si tú quieres saber todos los detalles y mi opinión acerca de este teléfono que recién salió Te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTQ Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y ahora si continuemos con este video Y comenzando con el precio, este teléfono salió en India por un precio de 383 dólares en su versión base Hasta más o menos los 430 dólares, aunque obviamente cuando llegue a Latinoamérica pues va a ser más costoso, considerablemente más Y comenzando con el apartado del diseño, el Moto Edge 50 Pro la verdad es que es más o menos lo que se esperaba con ese módulo de cámaras Teniendo un diseño la verdad bastante limpio En cuanto a los materiales de construcción tiene una especie de silicona en la parte trasera y los costados son de aluminio Y además cabe recalcar que este teléfono viene con certificación IP68 contra el agua y el polvo Y al igual que la mayoría de teléfonos de la gama media alta y de la gama alta, no tiene ni jack de 3.5 milímetros ni expansión por microSD Y en cuanto a dimensiones es un teléfono grande pero con un peso de tan solo 186 gramos En lo que es la pantalla tenemos un panel de 6.7 pulgadas A resolución 1.5K, es decir 1220 x 2712 píxeles De tipo OLED con un billón de colores HR10 Plus 144 Hz de refresco Y un nivel de brillo de hasta 2000 nits Además la pantalla ocupa un 92% de la superficie útil frontal Sinceramente esta pantalla me parece una locura Sobre todo teniendo en cuenta número 1 la tasa de refresco Que esos 144 Hz pues están por encima del promedio que son los 120 Y además el nivel de brillo de 2000 nits está bastante bien En el apartado de la potencia tenemos el Qualcomm Snapdragon 7 Generación 3 Un procesador que da 780 mil puntos en las pruebas de rendimiento Por lo tanto en este apartado pues la verdad es que si decepcionó un poquito Porque se esperaba un procesador más de gama alta Y además tiene memoria interna de tipo UFS 2.2 Así que sinceramente en este apartado la potencia si me decepcionó un poquito Aunque aún así no está mal del todo Porque con este nivel de potencia es más que suficiente Para correr uno que otro juego sin ningún problema en gráficas medias o altas Y también para hacer prácticamente todo lo que necesites A no ser que tu uso sea ya muy exigente Y en ese caso requerirías de un procesador que dé más del millón de puntos En lo que son las cámaras tenemos un uso principal de 50 megapíxeles con focal 1.4 Acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles con focal 2.0 El cual da 3 aumentos de zoom óptico Y además un ultrawide de 13 megapíxeles con focal 2.2 Y grabación de video hasta 4K 30fps Las cámaras me parece que prometen bastante Y es que me alegra mucho que hayan colocado un sensor telefoto Por lo tanto yo me espero que de pronto no sean las mejores cámaras del mundo Pero sin duda alguna si estarán al nivel de su rango de precio O incluso por encima teniendo en cuenta que tienen lente telefoto Y no es un lente telefoto ahí básico de 2 aumentos Sino que es uno de 3 aumentos como debe ser Y ojo con el apartado de la batería porque si tenemos 4500 mAh Lo cual actualmente pues está por debajo del promedio de 5000 Sin embargo lo acompaña una velocidad de carga de 125W Lo cual permite cargar la batería de este teléfono del 0 al 100 en tan solo 18 minutos Y además tiene carga alámbrica de 50W y 10W de carga reversible Y en lo que es el software pues claramente salió con Android 14 y la capa de Motorola Y la marca promete hasta 3 años de actualizaciones grandes Una cifra que de forma general no es tan buena Sin embargo teniendo en cuenta como es Motorola La verdad es que si es una mejora Pero bueno cual es mi opinión general de este teléfono En caso de que no llegue a un precio muy alto a Latinoamérica En mi opinión valdría completamente la pena Siendo un teléfono con una excelente pantalla Con 2000 nits y alta tasa de refresco de 144Hz Un diseño bastante bueno y con certificación IP Unas cámaras que prometen bastante Y un rendimiento que no es de gama alta Sin embargo es suficiente para la mayoría de personas Y no nos olvidemos de esa carga de 125W Lo cual es una locura Pero bueno déjenme saber en los comentarios Ustedes que opinan acerca de este teléfono Yo por hoy me despido mi gente Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!